Pues es que sí nos ha afectado muchísimo, sobre todo en la parte de la operación de los hoteles, porque casi todos los hoteles han tenido casos y la verdad sí nos ha afectado en muchos departamentos, entonces tenemos que estar trabajando con la gente que tenemos habilitada y sí ha sido un problema. Ahora, el año pasado nada más, por decir, los hoteles tuvieron muy pocos casos, por decir, en un hotel nada más hubo un caso el año pasado que fue el 2021 y ahorita en el 2022 estamos habiendo que por semana estamos teniendo hasta cinco casos por semana en los hoteles, entonces sí ha sido un golpe duro en esta cuarta ola de pandemia. Es que vamos sin personal y eso que estamos nosotros como hotel tomando todas las medidas en cuestiones de los filtros y sanitización de habitaciones, entonces en ese sentido estamos trabajando mucho para que comunidad del huésped, pero básicamente los casos no han sido dentro del hotel, sino han sido externos de las propiedades, entonces sí nos ha afectado, sí nos ha afectado en la parte de operación de los hoteles.